Este es mi secreto Pan Sánchez, un servidor Y también Mara Jacqueline Mi secreto Nuevo tema original ¡Malos arriba gente de Sala Paloma! ¡Estamos grabando un vídeo! Si os gusta por favor chilladle bien fuerte Por favor ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! ¡Malos arriba! Señores, quiero que saquen el vídeo. ¿Cuánta gente le gusta mi tema, por favor? Quiero saberlo. ¿Cuánta gente, por favor? ¡Vamos a abrir con el secreto! Esto se está grabando, ¿eh? ¡Vamos a abrir con el secreto! 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 ¡Vamos a abrir con el secreto!